¿Alguna vez te has preguntado cómo ser el motor de cambio en el mundo de los negocios? La respuesta es gestión de empresas. La IE Sinov te ofrece una experiencia educativa única que va incluso más allá de las aulas. La técnica profesional en procesos empresariales y la tecnología en gestión de empresas están diseñadas para potencializar tus habilidades. Te invitamos a unirte a nosotros y ser parte de una comunidad que busca transformar tu vida y el futuro empresarial en la región a través de esta área de conocimiento con 35 años de trayectoria. Descubrirás el arte de la toma de decisiones estratégicas a través de asignaturas como planeación estratégica, como fundamentos de mercadeo, economía de empresas y organización de empresas. Explorar las tendencias globales del mundo empresarial de la siguiente manera. Integración de tecnologías como la inteligencia artificial, la analítica de datos y la automatización de procesos. Enfoque en el desarrollo y bienestar de los empleados. Aumento de la adopción de modelos de trabajo remoto y flexibilidad en los horarios. Utilización de análisis de datos para comprender y satisfacer las necesidades del cliente. Tu formación y experiencia académicas serán enriquecidas por ferias empresariales. Intercambios académicos. Eventos investigativos, jornadas culturales, deportivas, recreativas. Prácticas y salidas académicas. Desarrollarás habilidades de liderazgo que te impulsarán hacia el éxito, en donde lograrás experimentar que la educación se consolida como un elemento fundamental del proyecto de vida que quieres alcanzar. ¿Por qué elegir administración de empresa con nosotros? Porque ofrece diversas posibilidades como vinculación a proyectos de investigación, emprendimiento, experiencias de intercambio y acordes al contexto empresarial de la región. Además de nuestros docentes, comprometidos y altamente calificados, son la clave de nuestro éxito. Valores como la integridad y la responsabilidad son fundamentales en nuestra formación. Nuestro enfoque integral va más allá de la teoría. El futuro está en tus manos. Únete a nosotros y haz de la tecnología en gestión de empresas el primer paso hacia tus sueños. ¿Estás listo para liberar, innovar y marcar la diferencia? Inscríbete ahora y comienza tu viaje hacia el éxito empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!